Yo me llamo Mario Pelando Pelantiero, yo ya no vivo, yo ya estoy en el panteón, cuando vivía, iba a cantar unos corridos, pero yo ya no vivo, yo ya estoy en el panteón, yo les voy a comentar de mujeres en cuerdas, mujeres en cuerdas tienen cabellos, las mujeres en cuerdas tienen, ¿cómo se llama?, tienen bikini, las mujeres en cuerdas tienen Blasier, las mujeres en cuerdas tienen, ¿cómo se llama?, tienen cabellitos grandes, las mujeres en cuerdas, yo me llamo Mario Pelando, yo ya no vivo, yo ya estoy en el panteón, yo cuando viviera, iba a cantar unos corridos, pero yo ya no vivo, yo ya estoy en el panteón, yo me llamo Mario Pelando Pelando, yo ya no vivo, te cuente, me llamo Mario Pelando 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 Pelando, yo ya no vivo, yo ya estoy en el panteón, si viviera, yo iba a cantar unos corridos, pero yo no vivo, mira, acá, hay un carro, tiene atiento rojo, y acá, el espejo es, como, así era, el espejo es para ver, yo me llamo Mario Pelando 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 Pelando, yo ya no vivo, yo ya estoy en el panteón, si viviera, iba a cantar unos corridos, pero ya no vivo, yo ya estoy en el panteón, recuerden, a su amigo Mario Pelando 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 Pelando, yo ya no vivo, yo ya estoy en el panteón, yo ya estoy en el panteón, El que conoce todo, Mario Peranda, yo me llamo Mario Peranda Platiado, te cuenten, a su amigo Mario Peranda Platiado, te cuenten, a su amigo Mario Peranda Platiado, yo ya estoy en el partido, yo ya no vivo.